¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami, no se va a poner. ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami, no se va a poner. Esta que quema la cosa. Echale agua que se quema, chenli. Echale agua que se quema, chenli. Echame agua que ya estoy quemado